Porque el viernes Pablo Lashus había dado una información en intrusos que te habías como enojado un poco con los premios Carlos porque no lo habían nominado a Pachu, ¿es así? ¿Qué pasó? Pachu, la cara. No, 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 enojar no, di una opinión porque me vienen a preguntar, termino de dos funciones, me vienen a preguntar y opino, porque si no es como no hablo. Pero me dijo, che, los premios todo, y le dije, lo único que me hubiese gustado es que esté Pachu, porque es mi compañero y a mí me gusta cuando están nominados los compañeros y está haciendo un trabajo que a mí me encanta. Excelente el trabajo de Pachu. Pero era una opinión, no es enojo, digamos, es una opinión porque me encanta Pachu, no solo lo que hace esto de que decíamos cambio de vestuario y todo, sino lo que genera en la gente, también son cosas que hay que valorar. Y bueno, fue una opinión. Pero tenés como una relación amoroso. ¿Por qué no nominan a 20.000? No importa, siempre gana uno, se lo merece. El ganador no se discute, pero después de la nubeación vayamos todos y disfrutemos todo. Pero Pedro, tenés como una relación de amor-odio con los premios Carlos. Siempre está como la noticia que te lo cae con los premios. No, porque siempre me vienen a preguntar a mí. No, no, opino. Porque me vienen a preguntar y yo contesto. Pero vos no te van a preguntar si sos la cabeza. Bueno, pero opinás en contra. Vos no nos opinás a favor. 11 años que no para de lograr de hacer éxitos acá y lo aman. No, pero los premios son una opinión. Porque ellos tienen una opinión sobre los espectáculos que ven. Entonces las nominaciones y todo. Yo digo que hay cosas, por ejemplo, esta nominación de Pachu, lo que pasaba en un momento con Emilio Dizzi. Compañeros, digamos, las comedias. Hay algo con la comedia, con el humor. Nada, son opiniones y siempre con mucho respeto. Fui los 11 años. Los 11 años fui y siempre le puse la mejor onda. Con las comedias reideras, ¿no? Que se decía así antes, una palabra antigua. Sí. Pero tienen un tema y tienen un tema con la revista también. Claro. No te nominan a un cómico o a un comediante o a un tipo como una esmeya que sabe hacer de todo, que sale y hace un monólogo, un stand-up. No sé qué tema tienen. Tienen que aflojar con eso. Sí, además... Somos todos, hacemos géneros distintos. Mi opinión que siempre es y me excede a mí y todo después parece como que yo me quejo todo. Yo doy una opinión, vuelvo a decir. Y acá hay muchos espectáculos, pero también estamos todos cerca y hay 50 espectáculos, no sé qué. Y podemos estar todos y disfrutar una linda tarde-noche y las nominaciones pueden ser. Vas a ir, no, vas a ir. Siempre fui, siempre fui. Ah, nunca faltaste. Nunca faltó. Te has ido antes o no enojado. Vení, vení, papito. Sí, se ha ido enojado. Te has ido enojado, Pedro. No, no, enojado. ¿Te habías enojado? No, no, pero no, una opinión. Jamás. Y la expectativa para esta tarde, Pedro, porque yo lo dije, ya lo dije al aire, para mí te tiene que dar el oro, a vos en particular o a la productora de Abope en general, porque son 11 años de éxito que vienen haciendo. Sí, no, vuelvo a decir, yo lo que cuando opino es las nominaciones. Después los ganadores, está bien, nunca se puede discutir. Pero el de oro, mami, ¿sabes cómo lo voy a festejar, te lo ganarás? Los gritos, vas a escucharme. Está buenísimo y si no, está buenísimo y yo siempre felicité a los que han ganado, así que, pero no me pongan el mote de que me enojo y todo. Opino, opino porque me parece que hace muchos años, vuelvo a decir, fui los 11 años, entonces hay cosas que me gustan. Desde afuera se ve como que te enojas, por eso te lo digo, y lo tengo acá justo, porque el otro día el viernes... No, pero si ni viste, pero lo dijo la Ju, pero ni viste la nota. Me va a abandonar el móvil. Pero ya sé, pero no por esta vez, porque es esta vez más todas las otras veces, porque te has sido enojado, te has enojado por nojarlo. No, pero estoy explicando mi opinión, lo que estoy diciendo de esto de por qué las nominaciones y demás. Además, una vez me dieron una mención y yo la devolví, porque decía, no hace falta que me den una mención. Soy rebelde también. No, obvio. Ah, por eso dice eso, papito, la devolvió. No, pero después le podés preguntar a todos los ganadores, que siempre voy y los felicito. Además, lo que más me gusta también es estar con compañeros que no ves durante la temporada de otros elencos, divertirse un rato. Pero a mí me gusta la fiesta, me encanta la fiesta, pero vuelvo a decir, yo salgo, no estoy haciendo una nota, salgo, me preguntan, contesto. Porque es una opinión de lo que tengo de las nominas. En este caso era Pachu, y siempre parece como que hay un, bueno, se queja, no, a mí me gustaría que Pachu te he nominado. Estás enojado, Pedro. Y voy cerrando porque no sos en serio. Estás enojado, reporfiado. Estás enojado, Pedro. Sí, sí, sí. Te pierdas esa cosa del productor. No, estás enojado, boludo. Estoy enojado. Escuchame, porque quiero pensarte, ¿qué es lo que más te gusta de Paula y qué es lo que más te molesta? Porque no es lo que no te gusta, lo que más te disputa. ¿Esta mujer puede ser? No, estoy enamoradísimo. Y en la obra, digamos, también la veo cuando estamos en escenario y la disfruto muchísimo y me enamora. Recién voy a decir lo que más y lo que menos me gusta, recién lo que viví, que ella quería seguir durmiendo. Me dijo, ni me levantes mañana porque quiero seguir durmiendo. Hice todo, no sabés lo que es, me levanté sin hacer ruido, todo, pa, 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 pa. Ahora, si fuese al rebelde, lo que más me molesta, ella hace un ruido, se levanta, pone... Bueno, lo mismo pasaba cuando vivís la convivencia. Es así. Sí, siempre. Y Santiago decía, me dejas el baño todo, el vapor, pasa un trapito, me voy a bañar último. Carmen. Bueno, las cosas de pareja. Sí, mi amor. No, perdón que me meta yo desde acá, que me están pidiendo que hay que ir al corte. Re incómodo, yo interrumpiendo la charla que están teniendo, que es re linda. Lo vamos a dejar, se vino hasta acá. Ah, está con sus hijos, lo vamos a dejar en libertad. Para mí es un honor que haya venido. Estoy muy enojado. Re linda nota, re linda nota desde acá, la escuchamos toda. Vamos a ir con Steph, vamos todos juntos, vamos los tres. Sí, sí, pero nos podés guardar para el sábado, la segunda del sábado, tres entradas. Te la mangueas vos acá. Te provoca y te manga. Encima no lo apagás. Pero va a terminar en el escenario, ¿sabés? Claro, sí, hay que subir al escenario. Vamos a hablar de todo esto. Ah, sí, sí, obviamente. Sí, porque él es muy tímido. Sí, sí, va a bailar un reggaetón y todo. De verdad, gracias por haber venido, gracias. Yo sé que vive a Casarca, pero está con su familia. Y este tiempo que me dedicaste, para mí, él solo me dijo, si querés, voy. Claro, claro. Ay, me morí de amor, le dije, qué honor. Bueno, te deseo lo mejor, lo mejor ya lo tenés, una gran familia, una linda familia. Y el éxito, y el éxito, el éxito de tener esa familia y de trabajar de lo que te gusta. Qué bárbaro, ¿eh? Gracias por tus palabras y para mí un honor enorme venir acá con vos. Nosotros tenemos que cerrar porque no paran de decir, cerramos, cerramos, cerramos. Entonces me dice, vamos, tengo que cerrar, que se pampo. Cerramos, cerramos con él, con una estrella, la estrella del pueblo. Gracias, Pedro, gracias, Carmen, un ratito vuelvo con vos, Carmen. Gracias, Pedro, un abrazo. Nos vamos rápidamente para Mar del Plata, está Mariano, está Celina, porque esta noche está...